Un nuevo día, nos vamos a hacer un day trip o sea, un viajecito por el día a las ciudades de Nara y de Osaka que están relativamente cerca de Kioto las dos Están a una hora cada una de Kioto y a una hora entre sí como un triángulo ¡Ay! ¡Adiós! Son las 8 y 32 y están llegando los dos trenes que se van 8 y 33 porque de ese modo llegan, cargan a la gente y en un minuto se van ¡Es que es increíble! O sea, no es increíble sino que es como las cosas tienen que funcionar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a comprar café! ¡Porque estáis teniendo una cara de sueño! ¡Estamos comprando café! ¡Llegamos a la ciudad de Nara! ¡Que es un pueblo digamos! Es un lugar bastante chico pero ahora estamos caminando por una de las calles principales que hace allá atrás mío Está la estación de tren Esta es la calle que es como semi-peatonal No hay mucho tráfico Y hacia allá estamos yendo al parque Que es como el parque principal de la ciudad Es enorme Y es donde están como todos los puntos turísticos de la ciudad de Nara Todo acá en esta ciudad es con ciervitos Las medias son con ciervos Los recuerditos, los adornos, los peluches Todo con ciervos Porque hay ciervos sueltos en la ciudad O sea, podes estar caminando por el parque Y que te pasen por ahí al lado Que estén caminando Están como totalmente libres Eso es lo que leímos al menos en las guías Y por todos lados Así que veremos si nos conocemos a algún ciervo en el día de hoy ¿Cómo se les dirá a los ciervos acá? Jodiendo nuestros primeros ciervos Estoy muy feliz Ahí hay uno Y allá hay otros más No, me me asusté No, me me asusté No, me me asusté ¿Le estás sacando papeles? No, es la mía eso De repente los quería y de repente ¿Están atacando? No tengo nada No tengo nada Tengo miedo ahora Me comió el mapa Tenemos un problema con el mapa Se comió el mapa Para el ciervo Jajaja Estamos caminando por uno de los jardines de Naga Que se llama Yoshikian Es un jardín que es gratuito para los turistas Así que está buenísimo para venir a visitar Es hermoso Es como un jardín japonés gigante Música Estamos en el templo Todai-ji Que adentro del templo Que ya de por sí es gigante Hay un Buda Que tiene 15 metros de alto En el video o en las fotos No parece tan tan grande Pero realmente es inmenso Música Muy lindo este lugar A pesar de que está lloviendo afuera La verdad es que el lugar está hermoso Música Música Tengo통as ¿Cuál es que me gustan? Nara Nara No es que nada Espero que te encuentres el core죠 Una vez Hablando una foto た Tak, claro Sí Te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!